¡Hey! Muy buenas a todos, soy Lady May y aquí estoy con Final Fantasy VII, la joya de la corona de Square Enix, conocida como Squaresoft en 1997 y 98, que fue cuando esta maravilla llegó por primera vez a nuestros hogares a través de la Playstation original. Y bueno, he de decir que primeramente no me llamó en absoluto la atención este juego, a mí me regalaron mi querido Spiro y estaba que no me lo podía creer de lo colorido que era y Final Fantasy VII fue un regalo para mi hermana mayor. De hecho, recuerdo con mucho cariño una tarde de invierno en el que mi hermana estaba jugando, combatiendo contra una especie de escorpión metálico gigante y pensé, ¡qué aburrido! No fue un par de años más tarde cuando me di cuenta de todo lo contrario. De hecho, ahora puedo decir que este Final Fantasy VII, que fue un regalo para mi hermana, me fue cedido extraoficialmente y que con éxito llegué al final del juego antes que ella. Pero bueno, eso no me bastó, yo quería saber más, busqué imágenes, material extra, posibles futuros juegos relacionados con él. Y bueno, indirectamente me estaba convirtiendo en una devota fan de la séptima entrega de Final Fantasy. Y aún hoy me encantan sus gráficos acartonados, su música, sus personajes, lo hilado que está su historia, pese a lo fragmentada que se encuentra y que queda repartida en varios juegos para diferentes plataformas. Y por eso está aquí, por eso os la traigo como nueva serie para el canal, porque considero que es un gran título y bajo mi opinión personal, el mejor Final Fantasy que jamás se haya realizado a nivel de historia hasta la fecha. Todos los videojuegos que se han hecho a partir de él, los libros, los cómics, los OVAs y ni qué decir de la película y de la tan esperada remasterización. Porque es el único Final Fantasy que hasta la fecha se va a rehacer desde cero con mejores gráficos, música y espero que con un poquito más de lo que se nos mostraba, un poquito más de historia de lo que se nos mostraba en este. Porque sí, en el título original hay incoherencias a nivel de guión, hay paréntesis no demasiado claros y también está la horrible traducción que se hizo desde el inglés al español. Y aún así, aún con todo eso, el juego triunfó, que es lo más gracioso de todo. De modo que, bueno, aquellos que no lo conocéis, ¿dónde demonios habéis estado los últimos años? Imaginaos la buena acogida que tiene actualmente y también los detractores con los que el título tiene que lidiar siempre comparándolo con las entregas posteriores, el Final Fantasy VIII o el IX cuando estos no tuvieron que cargar con el peso de ser el primer Final Fantasy que se adaptaba primero desde la Super Nintendo a la Nintendo 64 y de esta a la consola de Sony para la que finalmente fue publicado. De modo que, sabiendo de esto, tenéis que entender al menos un poquito el aspecto gráfico que tiene el juego, ¿de acuerdo? Y bueno, al margen de esta estúpida y torpe defensa que estoy haciendo y que se me está yendo un poco de las manos simplemente decir que en este canal os traigo la séptima entrega tal cual yo la jugué y rejugué en su día. O sea, con gráficos acartonados, música de baja calidad y con combates de chiste tal y como algunos los han tildado, ¿de acuerdo? De modo que, sin más preámbulos, si estáis listos y preparados, ¡let's do it! Bueno, pues vamos a empezar un juego nuevo. También he de comentaros que actualmente me estoy leyendo la leyenda del Final Fantasy VII de Héroes de Papel que me los regalaron este año por Navidad. Y bueno, voy a comentaros así unas cosillas, no sé, entre mi opinión personal del juego y de lo que yo creo que es lo que los creadores querían. Y también un poquillo de información del libro. Aún así, si no os habéis leído el libro o si no sabéis qué libro es, pues os lo recomiendo encarecidamente. A mí me está encantando lo que llevo. Y bueno, si queréis saber un poco más de Final Fantasy y si sois seguidores acérrimos de esta séptima entrega, pues os lo recomiendo encarecidamente. Porque es que a mí, o sea, hay cosas que yo no he caído hasta que no he leído el libro. O sea que imaginaos, yo que con esta creo que ya van como 14 o 15 veces que me paso este videojuego en toda mi vida. Entre las veces que me lo he pasado en Playstation y ahora, que bueno, que esta es la versión de Steam, se me olvidó comentarlo al principio. Y que bueno, aunque en Steam hay mods y cosas para mejorar el aspecto gráfico y demás, no me he querido pillar los dedos ante la posibilidad de que pueda haber algún error en la corrupción de archivos o algo. De modo que, bueno, os lo traigo tal y como salió para Playstation y ya está. Bueno, pues vamos a ver qué tiene este hombre. De momento hasta la fecha no sabemos nada, ¿de acuerdo? Hasta el momento no sabemos a quién manejamos. Es un ex soldado. Qué bueno que pertenecía a la misma rama que estos a los que nos estamos enfrentando. Y bueno, jo, vale, andé que empezamos bien con un fallo en el primer ataque. Estupendo. Y bueno, este tipo de combate es un combate por turnos, ¿de acuerdo? Abajo a la derecha tenemos el tiempo y entonces pues en cuanto se nos carga la barrita de abajo pues podemos atacar o podemos realizar cualquier tipo de acción como utilizar la magia y demás. Luego la barrita de... que está en el lateral es la barrita de límite, que es como una especie de ataque súper especial y súper fuerte. Que bueno, se va rellenando a medida que nos van haciendo daño. Bueno, pasamos al nivel 7, tomamos la poción y seguimos. Lo que más llama la atención del personaje es la espada, ¿no? Que esa espada como que ya tiene... ya tiene un recorrido, ¿no? Bueno, ¿alguien me habla? ¿Hello? Hola. Vale, aquí. ¡Eh! Tú eras uno de los de soldado, ¿no? No todos los días te encuentras con uno de ellos en un grupo como Avalancha. ¿En soldado? ¿Pero no son el enemigo? ¿Qué anda haciendo con nosotros en Avalancha? Calma, Jessy. Estuvo en soldado. Los abandonó y ahora es uno de los nuestros. No me enteré del nombre. Pues nos llamamos Cloud. A ver, Cloud. Cloud, ¿eh? Soy... Me da igual cómo os llaméis. En cuanto acabe ese trabajo, me largo de aquí. ¿Qué diablos estáis haciendo? Ya os he dicho que jamás avancéis en grupo. Nuestro objetivo es el reactor Mako del Norte. Que nos reuniremos en el puente que se halla enfrente. Recibido, boss. Así que, soldado, ¿eh? No me fío de ti. Bien, pues este es Barret. Vale, pulsa el botón de dirección más el de cancelar para escapar. Bueno, para correr. Y ese es nuestro objetivo. El reactor Mako. Y de momento... A ver, por aquí no hay nada. De momento, solo sabemos que este chico es un miembro de soldado. Bueno, era un miembro de soldado. Y... Y que bueno, que ya no está con ellos. Los soldados, pues son... Son como esta... Como una especie de élite militar. Que trabajaba para Shinra. Bueno, que trabaja para Shinra. Y él, pues ya no trabaja para ellos. No sabemos absolutamente nada más. Y yo no voy a decir nada. Y bueno, con respecto al tema este de los combates. Voy a ir cortando, ¿de acuerdo? Para que el vídeo no se me alargue demasiado. Entre estos combates que bueno, que son transitorios. Y que vienen bien para subir de nivel. Y conseguir objetitos. Pero que realmente no tiene... No es por esto por lo que yo he venido aquí a subir el gameplay. Digo yo. Solo lo he subido por el tema este de... De en fin, de daros a conocer la historia de Final Fantasy. Aquellos que no habéis jugado. O que no os decidís a jugar por los gráficos. Ya veis, que a mí no me hace daño a la vista jugarlo. Bien, vamos a ver. Aseguraré la ruta de escape. Concéntrate en la misión, Clau. Santo Dios, ¿realmente vamos a volar este gran horno? ¿Será digno de verse? Bien, pues vamos por aquí. Bien. Vamos a ver qué equipo tenemos. Espada mortal, que no la puedo cambiar. Y arabe bronce. Bueno, pues... Elementos. Solo tenemos una poción que voy a utilizar. Y ordenamos y ya está. Tampoco tenemos demasiada cosa aquí al principio. Vamos a ver. Tío, ¿es la primera vez que te enfrentas con un reactor? No, a fin de cuentas estuve trabajando para Shinra, ya sabes. El planeta rebosa con energía de Mako. La gente la utiliza diariamente aquí. Es la sangre vital de este planeta, pero Shinra no deja de chuparle la sangre. No necesito que me des una charla, démonos prisa. Se acabó. De ahora en adelante, venís conmigo. Bueno, vienes conmigo. La traducción es que da un poquillo de ña. Bueno, ¿con quién tengo que hablar para que la puerta esta se abra? Contigo, ¿no? Clave descifrada. Qué fácil. Te das un botoncito y ya... Bien, pues al parecer avalancha es como una especie de grupo terrorista, ¿de acuerdo? Aunque no es ni la sombra de lo que se supone que era antaño. Porque el grupo avalancha no son estos tres o cuatro miembros los que la conforman, sino que... Vale, sí, sí, puse ese botón de allí, ya lo sé, cariño. Y bueno, eso. El grupo avalancha lleva ya muchísimos años operando, pero esto es un reducto, ¿no? De él. Poco a poco los reactores agotarán toda la sangre vital y entonces será el fin. Y a mí, ¿qué me importa? No es problema mío. El planeta está agonizando, Clave. Lo único que me preocupa es terminar este trabajo antes de que la seguridad y los guardianes de robot vengan. Es un chico pragmático. No lo vas a poder reclutar. Para la causa de avalancha. Y bueno, Barret lo que, digamos, quiere decirle a Clave es esto, ¿no? De que los soldados, bueno, Shinra, está con los reactores, está... Está, digamos, minando la salud del planeta. Mira, aquí pues os voy a mostrar el límite para que, digamos, lo veáis, ¿no? De lo que consiste el límite. Que, bueno, ya sabéis que se carga a medida que va recibiendo golpes y tal, pues se te va cargando el límite. Vale, es una especie de ataque súper especial y a más límites en play, pues a más límites en play, pues mayor número de límites tendrás, ¿no? Como que se te desvelarán posibles límites extra, ¿no? En lo que los vas a poder elegir. De momento tenemos el de bravura de Clave, pero hay muchísimos más. Y ya pues con el tiempo, a medida que subamos de nivel y los usemos, pues se nos desvelarán los demás. Y bueno, lo que iba diciendo. El tema este de Shinra es una especie de empresa súper energética y demás y que se ha hecho con el control de todo el planeta. Y bueno, entonces pues se ha metido en militar, se ha metido en ciencia. Bien dicho, toca todos los temas del mundo, ¿no? Lo político, lo social. Y bueno, entonces pues con estos reactores lo que está haciendo es extraer el Mako, ¿no? Que es como una especie de sustancia que está en la Tierra y que, digamos, la nutre. Y eso pues al parecer está dañando el planeta. Y se usa pues a modo de energía, ¿no? Y entonces pues grupos como Avalancha quieren impedir eso. Bueno, pues esto es un punto de guardado. Guardar punto. La traducción es horrible, pero bueno, voy a guardarlo. Muy bien. Y aquí nos vamos a enfrentar contra el primer jefe de, digamos, del juego. Materia recuperar. Vale, pues... Ah, mierda, no tengo... No puedo ponerme la materia. ¿Verdad? ¡Qué rabia! Bueno, ya explicaré más adelante lo que es la materia. No hay prisa. Cuando volemos por los aires, este lugar no va a quedar más que un montón de chatarra. Cloud, tú fijas la bomba. ¿No deberías hacerlo tú? Calle y hazlo, idiota. Tengo que vigilar y asegurarme de que no los tropees. Bien, que te aproveche. Bueno, pues a él le pasa algo. Hice cuidado. Es algo más que un reactor. ¿Qué sucede? ¿Eh? ¿Qué sucede, Cloud? Date prisa. Vale, lo siento. Bueno, pues este tipo de cosas le van a ir pasando a medida que van a ir avanzando el juego. Le van a ir pasando este tipo de cosas. Mala suerte. Aquí viene. Vale, y este pues es el primer, digamos, jefe. Que lo mencioné al principio, ¿de acuerdo? Y bueno, y como es una máquina, pues le va a afectar bastante que le dé con el hechizo rayo. Que bueno, que este ya lo mencioné al principio. Este es el primer combate que le vi jugar a mi hermana. Muy bien. Tiene diferentes ataques, ¿de acuerdo? Entonces nos va a ir dañando y vamos a... ¿Veis? Entonces ya el límite del barret está ahí a punto. Bueno, lo recomendable es eso. Como es de metal, lanzarle rayos y a ver qué trae. Vale, bueno, con eso es como que nos escanea para atacarnos. La verdad es que no tiene mayor complicación solo eso. Echar mano de los elementos, de pociones y demás, en el caso de que estemos un poquillo delicados de salud. Oh, fuck. Debe haberme esperado un poco. Dice, Barret, becuín, cuidado. No te ataques mientras la cola esté arriba. Va a contraatacar con el láser. Y encima te lo dice y el tío en plan... ¡Ah, anda a tomar por culo! ¡Y cabrón, si es que te lo he dicho! Vale, entonces pues... Ahora aquí tenemos que aprovechar para curarnos, ¿vale? Mientras él está ahí como cargando el láser, en pose amenazante, pues vamos a ir curándonos. Y dejamos pasar tiempo para que el escorpión este se relaje. A ver si es posible. Mira ya. Cuando va cambiando la cámara es que ya se está relajando. Y vamos a usar los dos límites que yo creo que no nos va a dar lugar. O quizás sí, porque la mente no sé cuántos golpes le llevo ya. Ah, pues no. Mira, he usado los dos y todavía no he acabado con él. Qué cosa más curiosa. Yo creo que no le debe de quedar mucha vida. Mira, ya está. Ah, por cierto, tema de música. El compositor de toda esta séptima entrega es Nobuo Uematsu. Un maestro en lo que vendría siendo composición. Ya lo iréis viendo. Y para comprobarlo dice, venga, vámonos de aquí. Vale, pues ahora tenemos un tiempo límite. Es 10 minutos para detonar. Son 10 minutos reales. Y vamos a tener que lidiar también con combates. Así que es mejor irse rapidito. Le voy a guardar. Ya he perdido un minuto en ese combate. Vamos a guardar. Ya está. Y aquí la velocidad es clave. Vemos ahí a Jessy con problemas. Realmente nunca sé lo que pasa si la dejas ahí atrás. Vamos a ayudarla. ¿Te encuentras bien? Mi pierna quedó atrapada. Gracias. Bien, ahora nos vamos. La seguimos a ella. Porque creo que sin ella no podemos abrir las puertas que hemos dejado atrás. Bueno, nos da tiempo, ¿eh? Nos da tiempo a llegar. A ver si por aquí no hay ningún combate. Disculpad, estoy un pelín resfriadita. Vamos a ver, Jessy. Abre la puerta. Clave descifrada. Y clave descifrada. Vale, cada uno tiene una puerta. Y creo que si dejas a Jessy atrás tienes que volver, ir, en fin. Vale, ya estamos aquí. Cobar, Jessy, qué torpecilla eres. Vale, ya nos hemos cargado el reactor. Esto mantendrá al planeta funcionando al menos un poco más. Sí. De acuerdo, ahora todos a volver. Venga, salgamos de aquí. Cita en la estación del sector 8. Separaos y montad en el tren. Eh, eh. Si es sobre el dinero, guárdalo hasta que regresemos al escondite. Vale, porque no dejamos de ser un mercenario. Vale, tenemos toda la vida completa. Por alguna razón. Vemos que todo el caos se ha desalmado por aquí. Y dice, perdóname. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ahí entramos en la G y en la G. Bueno, cosas, cosas del idioma. Y dice, ¿qué diablos está pasando? Vale, entonces estamos aquí en la estación que vimos al principio. La estación de trenes. Y me pregunto qué es eso que está en la pared. Vamos a ver. Eh, no te dejes marear por los Shinra. La energía de Marco no dura para siempre. Marco es la fuente de vida del planeta. El final está a la vista. Protectores del planeta. Avalancha. Ah, entonces, pues. Ellos se denominan protectores. Pero realmente para la gente de a pie. Para la gente normal. Y los ejecutivos, pues son, eso. Terroristas. Bueno, soldado Shinra. Puedes escapar o puedes luchar. Yo siempre soy de las que dicen de mejor luchar, ¿no? Plantar batalla. Y al menos, pues mira, eso que te llevas. Esa experiencia extra que tienes. Porque realmente aquí sí que ganas experiencia. Y te va a venir bien de cara al futuro. Te lo vas a agradecer bastante. Te lo vas a agradecer. Te lo vas a agradecer. Te lo vas a agradecer. Y aparte, es que son enfrentamientos muy cortitos. Muy pequeñitos. Que con un sablazo de Cloud te los quitas de en medio. A ver, pero vienen más. Aquí vienen más. Y bueno, ya cada vez son. Es mayor el número de enemigos aquí. Vale, pero digamos el daño que te hacen es nada. Es muy nimio. Son entre 1 y 5 puntos frente a los 96 o los 100 y algo que tú lo puedes hacer. Y eso, que simplemente te tienes que esperar a que la barra de tiempo se llene para atacar. Y mientras ellos te van atacando y se te va rellenando poco a poco la barra del límite. Que ya ves tú, tampoco es para tanto. Habrá enfrentamientos que sí que serán mucho más complicados cuando ya se metan lo que vendrían siendo los estados alterados de veneno, ceguera y toda esta mierda. Pero de momento todo está bien porque al fin y al cabo es el principio. Pero aquí te vienen las diferentes modalidades de combate. Que es bueno, que te puedes encontrar a los enemigos por delante. Pero que también te los puedes encontrar a ambos lados. Es un tipo de combate diferente que se te puede complicar. Luego también te pueden sorprender por detrás. Y eso no lo puedes controlar tú. Eso es independiente del juego. Y bueno, pero es una probabilidad muy escasa que te encuentres. Muy bien, creo que ya este es el último combate. ¡Buf! No se puede ir más lejos. No tengo tiempo para perderlo con vosotros, chicos. ¡Basta de murmurar! ¡Agárratlo! ¡Guay! Y bueno, no. No he tomado el tren, sino que estoy encima del tren. Es muy válido. A ver, entonces ellos ya están en el tren. Y dice, Cloud no ha aparecido. Cloud, me pregunto si lo han matado. Por supuesto que no. Ah, Cloud. Dime, ¿crees que Cloud... Voy a luchar hasta el final por avalancha? ¿Cómo demonios voy a saberlo? ¿Acaso tengo cara de adivino? Bah, si no fuerais todos una panda de inútiles. Eh, Barret, ¿qué hay acerca del dinero? Ah, nada. Perdona. ¡Claro! 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 Aquí haciendo el numerito. Parece que llego un poco tarde. Tienes toda la razón. ¡Llegas tarde! Te presentas aquí como si no pasara nada y nos montas la escena. No me supone un gran problema. Es lo que suelo hacer siempre. ¡Maldición! Tienes todo el mundo muy preocupado y solo te preocupas por ti mismo. ¿Y? ¿Estabais preocupados por mí? ¿Qué? Voy a sacar tu dinero. ¡Está caliente! Nunca entenderé este tipo de traducción. Dice, levantaos. Nos marchamos. Seguidme. Cloud, has estado fenomenal. Cloud, la próxima vez la haremos muchísimo mejor. Vale, que son un poco novatillos en esto de hacer de terroristas. Dice, oh, Cloud, tienes la cara completamente negra. Ya está. Oye, gracias por ayudarme antes en el reactor. ¡Dos veces, Jessie! ¡Dos veces! Bueno, a ver si por aquí hay algo. No, no parece que haya nada. Bueno, pues nos vamos. Último tren procedente de la estación del sector 8. La última parada es el sector 7, cementerio de trenes. La hora de llegada estimada son las 12.23 am, hora Midgar. Por eso odio tomar el último tren. ¡Qué fastidio! El pobre señor empresario. A ver. ¡Esta es mi casa! Así que poneos cómodos. Dejad de comportarte como si fueras un trío estúpido. Siéntate y relájate. Ves los estructurales de Shintra. Los terroristas que bombearán en el rector número 1 tienen su base en algún lugar de los suburbios. Deben tener un líder frío y calculador. Sí, claro. Muy frío y calculador es este Barret. Parece que este tren todavía no ha pasado a la modalidad de seguridad. Seguro que mañana ya eso habrá cambiado. Y si algún día de estos avalanchas será famosa. Y yo también. Uy. Por favor, está usted molestando a los otros pasajeros. Oh, Claude. ¿Quieres mirar esto conmigo? Es un mapa de la red ferroviaria de Midgar. Echémosle un vistazo juntos. Yo te lo explicaré. Esto me gusta. Bombas y monitores. ¿Sabes todas esas cosas? Muy bien. Está a punto de comenzar. ¡Oh, Dios mío! Este es un modelo completo de la ciudad de Midgar. ¿Está en 4K? La placa superior está aproximadamente a 50 metros de la superficie. Una estructura principal de soporte mantiene la placa en el centro. Y hay otras estructuras de soporte. Para cada sección. El reactor número 1 que hicimos explotar estaba en la sección norte. Entonces queda el número 2, el 3 y así hasta el reactor número 8. Los 8 reactores suministran energía. Cada ciudad tiene un nombre, pero nadie en Midgar los recuerda. En vez de los nombres, nos referimos a ellos por sectores numerados. Así es como trabajamos aquí. Ese es el siguiente. Mira. Ese es el camino que sigue el tren. El camino serpentea alrededor de la estructura de soporte principal. Deberíamos estar acercándonos al área del centro ahora. En cada puesto de control hay establecido un dispositivo sensor de ID. Puede comprobar la identidad y pasado de cada pasajero en este tren, conectándolo al banco de datos central, en las oficinas centrales de Shinra. Cualquiera podría pensar que tenemos pinta sospechosa, por eso usamos tarjetas de identidad falsa. Hablando del rey de Roma. Nos encontramos en el área de seguridad de comprobación, de tarjetas de identidad. Cuando se apagan las luces es imposible saber con qué clase de tipo raro se puede encontrar uno. Bueno, ya casi estamos de vuelta. Mira, ahora puedes ver la superficie. Si esa placa no estuviera ahí, podríamos ver el cielo. Una ciudad flotante, un paisaje bastante perturbador. ¿Eh? Nunca pensé que oiría algo así de alguien como tú. Vaya, parece que eres una caja de sorpresas. El mundo superior, una ciudad en una placa. Es por esa puta pizza que sufre la gente que está aquí abajo. La traducción, la traducción, ya os lo dije. La ciudad ahí abajo está asfixiada a causa del aire contaminado. Además, el reactor continúa absorbiendo toda la energía. ¿Y por qué no se mudan todos a la placa? No lo sé, seguramente porque no tienen dinero o quizá... Porque aman su tierra sin importarles lo contaminada que esté. Ya sé, nadie vive en los suburbios porque quiera. ¿Cómo este tren solo puede ir por donde le lleven los raíles? Vale, entonces se nos plantea una realidad de... En fin, que está una ciudad... ¿Veis? Ahí veis las casitas por debajo. Y arriba, digamos, está esa placa, esa puta pizza, como se ha referido Barrett. Y que, bueno, los que están ahí abajo son suburbios, más que nada. Y viven, pues eso, contaminados de la contaminación de ahí arriba, de lo que viene de la placa. Bueno. Vosotros, venid ahora mismo. ¿Yo también? Venga, voy yo también. Esta misión ha sido un éxito, pero ahora no os durmáis en los laureles. Lo peor está aún por venir. No os asustéis de esta explosión. Porque la siguiente va a ser aún mucho más fuerte. Nos volveremos a ver en el escondite. Moveos. Y bueno, yo lo voy dejando por ahora, ¿de acuerdo? Ya me está quedando este vídeo bastante larguito y como introducción creo que no está mal. De modo que, muchísimas gracias por ver este primer episodio. Espero que lo hayáis disfrutado. Y tanto si es así como si no, solo me queda desearos paz y amor. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!